Buenos días, como parte de las actividades que nosotros realizamos en el laboratorio de anatomía de las maderas tropicales de la Universidad Nacional de Loja, a continuación César, Milena y Dani nos van a explicar la metodología que nosotros estamos utilizando para realizar cortes microscópicos de la madera en sus diferentes planos. Lo que ellos van a explicar es lo que en nuestro laboratorio hemos diseñado, cuyo objetivo de este video es realizar y mostrar a detalle cómo nosotros realizamos cortes, tanto en un plano transversal, tangencial y radial, así también como un plano transversal con corteza para ver las diferentes características anatómicas de la madera. A su vez, también queremos identificar e indicar cuáles son las principales características microscópicas de la madera y cómo difieren estas entre una u otra especie. Ahora les vamos a enseñar la metodología desde la obtención de finas láminas de madera hasta la determinación de las características microscópicas de la madera. Para ello necesitamos un cubo de madera de un centímetro al cual le vamos a identificar sus planos, sea este el plano tangencial, el plano transversal y el plano radial. Si los radios no son visibles a simple revista, se los identificará con la ayuda de una lupa o un esteroscopio. También utilizaremos un micrótomo, que es la herramienta para cortar, cuchilla, pincel, agua destilada, un portaobjetos y un cubreobjetos. Luego procedemos a colocar la cuchilla en el micrótomo con mucha precaución para evitar cortarlos. Ya lo tenemos listo para empezar el corte. Para ello ubicamos el cubo en la prensa del micrótomo por el lado que deseamos cortar. En este caso vamos a hacer un corte tangencial. Y humedecemos el plano de corte con agua destilada. Luego con el tornillo graduado del micrótomo se calibra de 2 a 5 micras con el objetivo de obtener una muestra lo más delgada posible. Luego se procede a realizar el corte. Una vez que tenemos la fina lámina de madera, con la ayuda de un pincel, o también una pinza, se toma la muestra y se la coloca en agua destilada. Con la ayuda de una pinza tomamos la muestra y la colocamos sobre un portaobjetos. Luego procedemos a verificar en el microscopio la calidad del corte de la muestra. Aquí estamos revisando la calidad del corte, es un corte tangencial, se pueden observar los radios y está bien realizado, es un buen corte. Como siguiente punto tenemos los cortes transversales con corteza, para lo cual en nuestro laboratorio de anatomía de la madera de la Universidad Nacional de Loja se creó un nuevo protocolo, cuyos objetivos son el tener las diferencias de las características en las cuales no se ven en los otros planos como son tangencial, radial y transversal. Esto es la corteza y su médula. Como segundo objetivo es obtener una muestra completa sin que se desprenda la corteza del silema. Ya, para esta práctica utilizaremos los siguientes materiales, los cuales son una rama joven, moldes plásticos los cuales fueron reciclados de pipetas utilizadas en el laboratorio, una caja pétil con agua destilada, una fosforera y una vela, un pincel y una pinza, una cuchilla, una regla, una podadora y una cinta aislante y el de equipos en micrótono. Ya, la metodología para este nuevo protocolo es la siguiente. Como primer punto tenemos etiquetar la rama joven, la cual no debe exceder el rango máximo de un centímetro de diámetro. Como siguiente punto tenemos que cortar una sección de la rama de 2.5 centímetros con ayuda de la podadora. Verificamos que nuestra muestra tenga 2.5 centímetros. Ya, una vez obtenida la muestra de 2.5 centímetros, procedemos a derretir en la vela sobre un plano, sobre una superficie plana. Para enseguida colocar sobre esta los moldes y fijarlos. Para este caso realizaremos 2 ramas, entonces utilizaremos 2 moldes. Ya, una vez fijas en una superficie plana, procedemos a derretir velas sobre el molde plástico de 1 a 1 a 5 centímetros del total del recipiente. En la parte central del molde. Luego, nuevamente encendemos la vela y colocamos una de 2 a 4 gotas sobre esta. Y ejercemos una pequeña presión en la parte superior de la muestra, para que se fije en la parte media del molde. Ya, luego de esto esperamos de 10 a 15 minutos para que la cera solidifique. Una vez pasados los 10 minutos, ya solidificada la cera con la muestra, procedemos a retirar los moldes de una forma cuidadosa. Con la ayuda de la cuchilla, cortamos un extremo del molde. Sacamos de una forma cuidadosa, evitando que la misma se deteriore. Ya, como siguiente punto, le igualamos esta cera. Le bajamos a 0,5 centímetros, dado que se ajuste a la presa del micrótomo, para poder realizar los cortes. Esto se realizará con mucho cuidado. Solo será 0,5 centímetros aproximadamente, que necesitará la sección de parafina a la rama. Ya, primero, se realizará con la fuerza, seaampsia, intensiva. Ya, verificamos que el contenido de parafina sea 0,5 centímetros, seguido a esto llevamos a la prensa del micrótomo, tomando en cuenta que a la prensa solo irá colocada la parte de la madera, evitando tener contacto de la parafina con la prensa, dado que la mía se destruirá. Ajustamos al micrótomo. Ya, en la parte inferior de la cuchilla del micrótomo colocamos una caja Petri con agua destilada, con el fin de que aquí se almacenen las muestras. Ya, una vez ajustada la muestra con el 0,5 centímetros de parafina, procedemos a realizar los cortes de 2 a 4 micras. Para ello, primero igualamos la muestra. Una vez igualada la muestra, procedemos a sacar nuestros cortes. Con la ayuda de un pincel, humedecemos con agua destilada y procedemos a retirar las muestras que se queden aún en la cuchilla. Las colocamos en la caja Petri con agua destilada. Una vez hecho el número de cortes deseados, procedemos a esperar que en el agua destilada, de por sí, se desprenda la parafina de la muestra, lo cual tardará de 5 a 8 minutos. Durante este tiempo se removerá el agua destilada con el fin de que se desprendan las muestras de la parafina. Ya, una vez transcurrido los 5 a 8 minutos, se procede a sacar las muestras que ya están desprendidas del hacer. Y posteriormente se las lleva a un puerto de objetos limpio, el cual se etiqueta con su previa nomenclatura para identificar cada especie. Ya, una vez etiquetada y puesto en un portaobjetos, se lleva al microscopio al igual que el anterior paso, el cual fue de cortes tangenciales, radiales y transversales, para verificar la calidad de la muestra. Continuando con el siguiente paso, el cual es la tinturación de las muestras, vamos a utilizar los siguientes materiales e insumos. Vamos a utilizar lo que son cajas Petri. En cada caja Petri iremos ubicando los líquidos que vamos a utilizar. En uno ubicaremos agua destilada, en el otro alcohol al 50%, en otro alcohol al 95%, en otro alcohol al 100%, otra para la deshidratación de la muestra, esta solución va a ser formol, y una caja Petri vacía para todos los residuos de los lavados que vamos a hacer a nuestra muestra. Como primer paso para la tinción, vamos a utilizar un compuesto que está conformado por Astral Blue y Zaprandina. Agitamos el envase, luego ubicaremos una gota de este compuesto en la superficie de la muestra. Esto tendré que cubrir toda la muestra para que los colores sean los adecuados. ¿Qué fin tiene este compuesto? El Astral Blue va a dar una coloración azul a aquellos tejidos blandos o tejidos que tengan mayor cantidad de celulosa. En cambio, la Safranina nos dará una tinción o coloración roja a aquellos tejidos que estén compuestos por una gran cantidad de lignin. Esperamos un transcurso de unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la densidad de la madera. En este caso vamos a utilizar 10 minutos para que los colores queden intactos en cada tejido de la muestra. Luego de haber transcurrido el tiempo de tinturación de nuestras muestras, vamos a proceder con el lavado de las mismas. Vamos a empezar con agua destilada, con la ayuda de una pipeta previamente identificada. Vamos a dejar caer este líquido. Y así liberar a la muestra del excedente de la Safranina con el Astral Blue. Nos podemos ayudar con una pinza para que nuestras muestras no se vayan a ir con la solución. Este proceso lo realizamos hasta ver que el excedente de líquido que sale de nuestras muestras sale de una coloración totalmente transparente. Luego vamos a realizar el lavado con el siguiente que se da el alcohol al 50% y realizamos el mismo proceso. Luego vamos con el alcohol al 95% y repetimos el proceso. Podemos mover un poco por tonjetos para que el lavado sea completo. Un indicador que nos dirá que nuestra muestra está lavada completamente será que el líquido que salga de la muestra esté totalmente transparente. Y dejamos el reposo para la deshidratación de la misma. Una vez lavada nuestra muestra con los diferentes líquidos vamos a proceder a la deshidratación de la misma. En este caso se utilizaría xilol pero debido a la toxicidad de este compuesto y a su alto costo podremos utilizar líquidos alternativos como pueden ser formol y diluyente. En este caso vamos a utilizar formol para la deshidratación. Para la deshidratación dejamos caer una gota sobre la muestra. E inmediatamente se seguirá con el siguiente paso que será el sellado permanente de la muestra. Continuando con el sellado permanente de las muestras vamos a utilizar los siguientes materiales. Como insumos vamos a utilizar bálsamo de Canadá, como materiales vamos a utilizar una pinza, una jeringa, un portaobjetos y un cubreobjetos. El portaobjetos debe estar previamente identificado con la especie que vamos a hacer el sellado. Vamos a utilizar una cuchilla, una lámina de plástico resistente al calor y una lámina de metal y un imán. Bueno, vamos a pasar las muestras que ya estaban deshidratadas inmediatamente a un portaobjetos limpio y previamente identificado. Vamos a tratar de que la muestra esté húmeda del paso anterior de la deshidratación. Luego con una jeringa vamos a obtener una pequeña cantidad de bálsamo de Canadá. Luego en un extremo de la muestra vamos a dejar caer una pequeña cantidad de bálsamo de Canadá. Luego con la ayuda de una pinza y con un cubreobjetos limpio vamos a ubicar en un costado de la muestra. Y con la ayuda de un alambre o una punta de metal hacemos presión suficiente para que el bálsamo cubra totalmente la muestra y las burbujas que se encuentran en ella salgan de la misma. Tenemos que hacer una presión no mayor para no romper el cubreobjetos, solo la suficiente para que el bálsamo cubra el total de la muestra. Luego procedemos a pasar el portaobjetos a la lámina de metal con el plástico. De esta manera lo ubicamos. Es muy importante no dejar de hacer presión en la muestra para que esta misma no se dañe. En el momento luego de hacer la digitalización y la visualización ubicamos el imán para que haya una presión constante en el momento del secado. Así obtendremos nuestra muestra y está lista para llevar a horno en donde lo ubicaremos en una temperatura de 60 grados centígrados por un tiempo de 24 horas o hasta que el bálsamo se seque completamente. Podrían ser uno o dos días. Una vez que tenemos las muestras en nuestra lámina de metal ya con el bálsamo de Canadá, tanto la muestra que realizamos anteriormente y la de los demás cortes, pasamos a la estufa para el secado de las mismas. Para esto vamos a dejar la estufa a una temperatura de 60 grados centígrados y por un tiempo de 24 horas o hasta que el bálsamo seque completamente, dependiendo de esto. Transcurrido el tiempo de secado en nuestra estufa, vamos a sacar las muestras con la ayuda de una pinza para no quemarnos en el momento de secar. Luego, a cada una de las muestras vamos a realizar un limpiado o un raspado del excedente de bálsamo de Canadá, de esta forma, tratando de que este excedente no cubra la sección de la muestra y pueda ser visualizada en el microscopio sin ningún problema. Una vez limpiada la muestra de este excedente de bálsamo de Canadá, está lista para la posterior visualización y análisis en el microscopio. Una vez que tenemos la muestra con el sellado permanente, procedemos a la digitalización de imagen. Para ello colocamos la muestra en el microscopio, enfocamos y observamos el color natural que tiene la muestra. Luego procedemos a abrir el software Infinity Analyze. Ajustamos nuevamente. Y verificamos que el número de lente coincida con la configuración del software. En este caso tenemos el lente 10X y que coincida en la configuración del software, 10X. Posteriormente se abre el programa Infinity Capture que le ajusta automáticamente el color natural de la muestra. Luego manualmente ajustamos las configuraciones como es el matiz. Esto se lo hace con el objetivo que la imagen quede con los mismos colores naturales que tiene la muestra. Después procedemos a insertar la escala sobre la imagen. Para ello nos vamos a anotar micrómetro y colocamos la escala en la parte inferior derecha de nuestra imagen. Aquí, para el lente 4X y el lente 10X utilizaremos una longitud de 100 micras mientras que para el lente 20X se utilizará una longitud de 50 micras. En este caso sería 100 micras. Le damos a aceptar y ubicamos la escala de acuerdo a nuestro gusto. Posteriormente procedemos a capturar la imagen pero para ello debemos ubicar la imagen de tal forma que los radios queden en forma perpendicular o vertical. capturamos la imagen y se la guarda en una carpeta con su respectivo código. Esta es una muestra de Podocarpus spruce. Es un corte transversal de una rama y el código que está puesto aquí es el que lo utilizamos en nuestro laboratorio y está compuesto de la siguiente manera. las dos primeras letras del género seguido de las dos primeras letras de la especie y con guión bajo la sección del árbol de donde se obtuvo esta muestra que puede ser la albura, el durame o una rama en este caso es la rama guión bajo el plano de corte que puede ser transversal radial o tangencial en este caso es el plano transversal guión bajo el número de lente nuestro microscopio tiene el lente 4X, 10X, 20X y 40X en este caso es el 10X guión bajo el número de la imagen en este caso es la imagen número 3 le damos guardar y tenemos la imagen de nuestra muestra bien, una vez que hayamos hecho todo el procedimiento en el laboratorio hasta desde cortar las muestras hasta tener las listas guardadas en la computadora lo que viene a continuación es el análisis de imágenes el análisis de las características anatómicas de cada imagen para ello vamos a analizar los tres planos que tenemos en la madera entonces vamos a iniciar con el primer plano como vemos aquí se muestra en la pantalla vamos a ir analizando el plano transversal aquí tenemos un esquema de lo que es la madera ya lo que está en rojo es el plano transversal que vamos a analizar hicimos varios cortes en este caso de podocarpus olifolius y así nosotros hemos hecho muchas otras especies ahora tenemos algunas muestras de ejemplo tenemos el cedrelo dorata ya o el que lo llamamos cedro ya aquí podemos diferenciar muchas estructuras anatómicas ahora lo importante sería saber que significa cada una de estas si vemos aquí todo este orificio es los vasos o los poros todo el espacio en blanco que queda aquí es lo que nosotros llamamos poros o también este es en sí es el lumen de una célula es una célula modificada que se convirtió en un vaso entonces esto nos permite el transporte del agua y de los líquidos que fluyen a través del silema otra característica que tenemos son estas células alargadas que van de forma vertical esto es lo que nosotros llamamos los radios y estos tienen su estructura son estructuras que difieren de acuerdo a la especie si bien vemos otras células pequeñas cada una tiene una estructura diferente estas células en sí ya son células pueden ser fibras o pueden ser células de parénquima las que están más cercanas a los vasos en este caso son parénquima las que están acá con color rojo intermedio esas son fibras ahora es importante recalcar la diferencia entre colores recuerden al inicio dijimos tenemos dos colores el rojo que le da la safranina y el azul que le da el tinte se llama astra blue o también se podría utilizar el azul de metileno ¿en qué consiste? el color en azul nos indica el tejido que es más blando en la madera mientras que el color rojo nos indica la estructura más dura en este caso la que tiene mayor contenido de lignina y aquí podemos ver claramente cómo la lignina va rodeando cada una de estas células la lignina es la que da dureza en general vemos que tenemos una muestra puede ser en proporciones iguales entre rojo y azul esto es lo que se refiere a cedrelo dorata vamos a analizar otra especie tenemos aquí eritrina velutina o lo que nosotros conocemos como el porotillo ya esta es una especie de bosque seco si ven aquí el vaso los vasos tienen otra estructura son quizás más grandes y el contenido de lignina que es lo rojo que está entre las células si ven que solo está en pequeñas bandas no como estaba anteriormente con cedrela odorata entonces vemos la diferencia que hay aquí también vemos aquí como van los radios estas células que van en sentido vertical también difieren las células que están aquí en este sentido un poco más a su lado son las de únicamente parénchima mientras que acá las que están con lignina con color rojo son células en lo que llamamos las fibras vamos a ver otra especie justo la que ahora la sacamos en el microscopio la hicimos en esta práctica vemos aquí tiene una estructura muy peculiar en este caso tenemos células muy simétricas estas son las traqueidas cabe recalcar que en podocarpos solifolios es la única conífera que existe en el ecuador por lo tanto esa es la única especie ecuatoriana que no tiene vasos o sea no tiene un sistema vascular por tráqueas o vasos este simplemente se maneja por traqueidas que son cada uno de estos elementos que vemos y si nos enfocamos en una de estas células vemos que está alrededor con mayor cantidad de lignina que da la coloración roja entonces cada una de estas células está rodeada por una capa de lignina que en si es como el cemento que une una célula de otra las líneas verticales que están más oscuras aquí son los radios como vemos los radios son muy diferentes son mucho más finos que en las especies anteriores bien en si cada especie tiene su propia estructura ahora vamos a ver como se ven estas mismas especies pero en otro plano vamos a ir al plano tangencial si vemos en este esquema el tangencial está en este lado que está resaltado en robo siguiendo con las mismas especies aquí tenemos cedrelo dorata como se vería desde la otra desde otra vista que es el plano tangencial tenemos aquí los radios que se veían antes en unas líneas verticales ahora vemos como la estructura vemos que están estos son los radios este conjunto de células con pequeñas células unidas entre sí vemos que tiene por ejemplo una dos y tres filas de células redondeadas ya esto es lo que compone un radio vemos la coloración también vemos que hay una estructura más roja estas son las fibras porque las fibras por lo general tienen mayor contenido de lignina a diferencia que estas células que están azules más cerca a los radios son este paréntesis o sea que tienen menor contenido de lignina o sea que tienen más cantidad de celulosa en su estructura vemos otra especie la misma que en el plano transversal eritrina velutina o porotillo vista desde otro plano vemos como sus radios están estructurados con mucho más células de radiales vemos tenemos más una dos tres cuatro cinco seis siete ocho aproximadamente ocho filas de radios las células acompañantes aquí son paréntesis están muy finas una pared celular muy delgada comparada con la pared celular que vemos aquí en rojo que es de las fibras las fibras tienen una pared celular mucho más gruesa por eso le da una coloración roja veamos que pasa con podocarpus podocarpus en este caso vemos los radios los radios son uniceriados ya vamos cuando solo tienen una fila de células en este caso el podocarpus es uniceriado y esto es en sí lo más importante que nosotros debemos analizar la diferencia entre una y otra especie en sus estructuras anatómicas otro plano que también lo tomamos muy en cuenta es el plano radial está en esta posición de la muestra en sí es para ver los radios desde este sentido si vemos los radios que antes veíamos en varias hileras aquí los vemos desde su otro perspectiva en este caso vemos la estructura de cedrelo dorata vemos que tiene un radar está compuesto por células horizontales si ven son células horizontales y células verticales las células horizontales nosotros las llamamos células procumbentes mientras que las horizontales las verticales perdón igualmente se llaman células verticales o en unos casos células cuadradas como en este caso si ven son pequeñas células cuadradas que siempre van en sentido contrario de las horizontales de acuerdo a como la organización o estructura de cada especie nosotros las vamos clasificando y vamos llenando una ficha para cada especie veamos que pasa con la siguiente especie salis humvoltiana en este caso vemos que tiene muchas células horizontales o procumbentes en este caso únicamente está acompañado de células cuadradas de una hilera de células cuadradas que insistan al margen por eso se llama células marginales en este corte más nos interesa ver cómo la estructura de los radios porque en sí es una característica muy importante para identificación de maderas en el caso de podocarpus olifolius en este caso vemos que únicamente tiene células horizontales como vemos aquí y no tiene ninguna células acompañantes o marginales entonces en sí eso es lo que nos da la diferencia entre diferentes especies en este caso es el podocarpus que es la única especie que hemos visto que no está acompañada con células marginales bien así como también mostramos en la metodología tenemos otro aspecto tenemos un análisis de los cortes transversales pero en este caso con corteza porque en este corte ya podemos ver otros elementos que en los tres cortes anteriores no se los observó como es la estructura de la médula lo que va al centro y la forma de la corteza o la estructura de la corteza aquí tenemos tres ejemplos son diferentes especies y vemos como la médula varía en cada una de ellas empezamos con el androantus crisantus que es el más conocido como el guayacán que tenemos en los bosques secos del ecuador y vemos como su estructura de fiel aquí al inicio tiene una corteza muy ancha tiene una médula un poco rectangular a diferencia de otra especie en este caso es de guarea cuntiana yanzao que es de bosque húmedo ya este es de Zamora si vemos como la médula tiene una forma muy irregular y la corteza es mucho más fina que en el caso anterior así mismo tenemos otro tipo de guayacán el guayacán negro o el androantus bilberge a pesar de pertenecer a la misma familia y al mismo género vemos como su estructura anatómica cambia si vemos la estructura de la médula es un poco más ovalada respecto a la del androantus crisantus y así mismo la estructura de la corteza difiere entonces estas son las características que nos permiten diferenciar una especie de otra ¿cuál es el objetivo de realizar un estudio anatómico de la madera? el objetivo de realizar un estudio anatómico de la madera es primero caracterizar cómo están nuestras especies forestales ya que al momento se tiene muy poca información de esas y nosotros lo que queremos es levantar una base de datos con todas estas especies y que a futuro nos sirva para poder identificar una especie forestal únicamente con una muestra de madera al nosotros tener esta base de datos completa que de hecho está indexada con la normativa internacional que son las normas y agua nosotros podemos ingresar la codificación de cada especie y de acuerdo a su estructura solo con una pieza de madera nosotros ya podríamos saber de qué se trata si se trata digamos de guayacán negro o guayacán el normal el androantus crisantus o el androantus bilber porque en este ejemplo específico por ejemplo los radios vemos que en el bilbergi son uniseriados mientras que en el crisantus tienen de dos a tres filas de sed y así podemos ir identificando incluso a nivel de especie entonces eso nos daría una gran oportunidad sobre todo en el control forestal por ejemplo en el control forestal identificar de una manera más técnica y microscópica qué especie tenemos en este caso bien de esta manera concluimos este video esperamos que haya sido de gran utilidad y les agradecemos a todos por su atención agradecemos a la dirección de investigaciones de la universidad nacional de loja ingeniero Nicolai Aguirre al proyecto de investigación de terminación de los turnos biológicos de corta para el manejo forestal sostenible al sur del ecuador ingeniero Darwin Pucha a la radio universitaria 98.5 FM licenciado Hugo Ortega e ingeniera Paulina Jara a la radio